la iglesia haciendo equipo más suerte que nunca más poderoso empresa la madero plaza de turos la guadalupana de cincinnati y la morenense western world con la gran apertura de temporada 2022 este domingo 8 de mayo por primera vez en cincinnati ohio en su tour ni más rico ni más pobre los ávila los ídolos de guapango el grupazo los ávila el grupo más taquillero los ávila y por si eso fuera poco llegan los retoños del río a veces creo oír que me necesitan retoños del río la muchacha de los ojos tristes además el pelón y su conjunto armado sigan nadrando no pares de darme nada en los zones los del tamborazo en el anillo de fuego bien que el agua bendita porque llega rancho la junquileña los toros magníficos de santa catarina junquila oaxaca contra la jinetada de los terribles del sur de chatón aguilar y javi sancho grita puerta el canelo de oaxaca preventa cincuenta dolaritos venta de boletos en la moralese western wear en lugares de costumbre y online en www.tiqueri.com para informes y reservaciones marque al cinco trece cuatro treinta y dos dieciocho sesenta y seis y al cinco trece dos veintisiete sesenta y siete sesenta y cuatro las puertas se abren a las dos de la tarde el jalipeo inicia a las tres habrá tojitos mexicanos brincolines toro mecánico y mucha diversión más al hamilton county fairground setenta y siete cero cero pine street cincinnati ohio cuarenta y cinco dos dieciséis salida nueve de las setenta y cinco domingo ocho de mayo allá nos vemos mi compa